Jennifer Hermoso, Hermoso con el servicio, Farías, ¡gol! ¡Gol! ¡De Pachuca! Asistencia de Jennifer Hermoso, Janely Farías con el remate de cabeza. Tenemos al minuto 10, el 1 por 0 para Pachuca. Con todo ese ataque, con todas las opciones para poder rematar, cómo no, la escuadra de Pachuca logra capitalizar la propuesta con la que habían salido desde los primeros instantes del compromiso. Termina rematando Janely Farías entre dos futbolistas que trataron de incomodarla, una de ellas Annie Cruz, la otra Valeria Razo. Valeria Razo sí alta, pero pues agacha, termina agachando, deficiente evidentemente la cobertura en ese intento de hacerle marca.